¿Qué estoy haciendo yo, mis bollillos? Voy a hacer un ericito, se le hace como una pequeña cabecita y ahora ya con la tijera se le hace como una formita y ya después con la tijera se le va sacando. Las púas. Dale el corte y para arriba. A ver por qué este no ha querido. Ahí están los otros ya hechos de antes y están ya que han subido su volumen. Hay que darle un poquito con la espuilla. Y aquí se le ponen los ojitos. Aunque este pobre mío es muy chiquitín, le dejamos un poquito más y vamos a dejarlo ahí que se hinche. Porque vamos, el pobre no ha querido él cortar como yo quería. Y ahora lo deshago para que él esté más a gusto. Así que vamos a dejarlo ahí que se va hinchando. En un ratoncillo, pero es muy chiquitín y ahora por los otros ya están hinchados. Ahora vamos a hacer el pollito. Si me deja. Porque vamos. Hay que hacer una lazada. Se saca la cabeza. Se saca la cabeza. Y la cola se aplasta. Ya en la cola. Aquí ya se le hace su piquito. En la cola ya o la cortáis o la hacéis hacia tenedor. Y ahora ya aquí. Se le ponen los ojillos. Se le arregla un poquito el pico. Y ya lo tenemos. Otro pollillo. Pues ya están endureciendo. Y ya hay que pasarlo. O se puede hacer al horno, si lo queriese. O al vapor como los vegan boom. Unos quince minutos. Y ya tenía aquí. El otro. Y ahora este. Pues vamos a hacer la doble. A ver si puedo. Ya va cogiendo, ¿lo ves? Ya va cogiendo hasta su carita. A ver. Acá se la doble. más o menos y en este el tiempo no se mueve bueno, pues nada la ponemos así voy a dar un cubito más le puedo dar más espacio los otros ya están parados entonces esto se hace así y ya le saca la cabecita le saca la otra cabecita ahora se forma lo vamos llevando para acá la masa para la colita y ahora ya se forman las cabecitas estamos lo mismo se le ponen las pimientas se le arregla un poquito y ponle esta a su ojito que no le faltan los piquillos y ahora la colita o o la cortáis o la cortáis o les ponéis o la vais con el tenedor y ya tenemos estos dos juntitos un poquito y ya está y ya lo podemos pasar al horno o a se van hinchándose ya le van poniendo las fugas ya durillas al horno o la podemos hacer como el bergambú unos 15 minutos al vapor y nada espero que os haya gustado la tontería saluditos saluditos saluditos